Música Pido perdón a cada veces que llores Me cures mil veces y nunca más Yo te pido que calles para que me la guardes Te amo siempre, pero hoy Dios te va En los testigos de creer Es imposible mirar en paz Cuando en las rodas Yo te pido que si quieres empezar tus sueños Te viste hasta el norte Te viste a la flor Una noche de luna Una noche de luna Besos tus cantos y olvidé Mancha tu imán de amar por ti Yo solo, esa es la historia Una noche de luna Besos tus cantos y olvidé Besos tus cantos y olvidé Besos tus cantos y olvidé Yo solo, esa es la historia Perdón a tu ser esa Y si te quiero Besos tus cantos y olvidé Besos tus cantos y olvidé Tu boca Mancha tu imán de amar por ti Yo solo, esa es la historia Una noche de luna Besos tus cantos y olvidé Besos tus cantos y olvidé Tu boca Mancha tu imán de amar por ti Yo solo, esa es la historia Pero la palabra, esa es la historia ¿Qué? Ya es la historia Ah, la historia Que es la historia Y ya está la historia Como el norte En la historia Y ya está la historia Y ya está la historia Y ya está la historia De la historia Y ya está la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!